La directora del Departamento Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, doctora Patricia Esteren, se refirió a la situación epidemiológica sanitaria de la provincia. Desde el gobierno de Jujuy, desde el año 2009, que hacemos una vigilancia epidemiológica de todas las enfermedades respiratorias que acontencen en nuestra provincia, en lo que respecta al nivel público, y de la circulación viral. Y este año, gracias a Dios, estamos atravesando el año con menor notificación de enfermedades de tipo respiratorio, en las cuales incluimos obviamente las bronquiolitis, las neumonías y las enfermedades de tipo influenza. En ese sentido, hemos estado obteniendo una circulación viral de los virus típicos de la temporada, lo cual responde a la vacunación, a la buena campaña de vacunación que hemos tenido, y creemos que tiene que ver con eso, obviamente, la disminución de la notificación. Hasta acá no hemos tenido ningún momento de brote, y bueno, estamos, como ustedes saben, la circulación viral aumenta en los periodos de frío, y nos ha acompañado también el clima, además de una muy buena campaña de vacunación que hemos tenido. ¿Cuál es la situación con la gripe A? Bueno, la gripe A forma parte, como ya saben, de la gripe estacional, así que la circulación viral que estamos teniendo es la misma de todos los años. Estamos teniendo casos de virus de influenza tipo A, virus de influenza tipo B, y dentro de la A, H1N1. No ha cambiado en nada la situación, simplemente ha disminuido la notificación. ¿Cuántos casos tuvimos? Tuvimos casos, tuvimos 28 casos, 29 casos de notificación confirmados de influenza, de los cuales algunos son influenza A, otros son influenza B, y dentro de la influenza A tenemos H1N1, 9 casos.